Hola amigos de Razo Lunar, les traje un nuevo video y el día de hoy estoy con mi amiga Loesa, aplausos Y vamos a hacer un pastel para su novio que va a ser tipo brownie Va a ser un brownie con relleno y chispas y más cosas Va a quedar bien rico y díganme ustedes, ¿qué persona le hace un pastel a su novio en estos tiempos? Pues nadie, casi nadie, esto es amor, amor muy bonito de verdad Y ahorita vamos a hacer el pastel, a ver cómo nos quedan y se lo vamos a mostrar a ustedes Y bueno, ahorita ella va a pesar la harina que vamos a poner aquí Yo en realidad vine a como que a grabar esto nada más, a ver cómo hacían el pastel Yo estoy ayudando con la cámara acá, para que sea todo padre para ustedes Bien amigos, pues así es como quedan... ¿cuántos huevos? Cuatro Cuatro huevos estrellados en este traste Y estoy transmitiendo en vivo en Facebook desde este momento Y grabando para Razo Lunar también Y ya quedó mi mezcla toda batida, quedó muy muy bien Huele delicioso amigos, de verdad, huele muchísimo a chocolate, me gusta mucho ¿Qué prosigue? Aceite y agua Aceite y un poco de agua Estamos escuchando Zoe ¿De sube? Sí Mi amiga también hace brownies para vender y le quedan deliciosos De verdad Me gusta cuando se ve eso Aquí está el huevo Y le vamos a poner la mezcla La mezcla, perdón La harina con chocolate y azúcar Sí, 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 tú dilo porque yo me trago No, no, no Es que ella ya se sabe esto, ya se la sabe Y estaba comentando, Carla, que se ve muy muy raro ¿Y qué no le gusta cuando se ve así? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando está el huevo y le echas la primera cucharada Parece como, 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 como diarre Pero no, va a quedar muy rico Se ve bien ¿Cómo nos está quedando, chicos? Y el siguiente paso es preparar el molde Como le está haciendo la señorita aquí Aceites Está para las marcas, por favor Porque no nos patrocinan ¿El aceitito para qué es? Para que no se pegue Ah, ok Para mayor seguridad, pues el papel, ¿no? Sí Está bonito este papel Son estrellitas Hoy está muy buena esa rola, ¿eh? No, pero me gusta el... O sea, no lo había escuchado, pero... El tonito, ¿no? Sí Y eso es harina El sazón, el sazón Se ve muy bien Y huele Huele muy bien también Creo que debemos prenderlo hace rato Sí, porque estuviera más calentito, ¿no? Y esa palita, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre bien chistoso Miserable Ah Y algo así La miserable, ¿no? Que no deja nada Se ve súper muy nesculada Y este paso es opcional, ¿no? Si quieres Son chispas de chocolate Se ve muy negro No se alcanza a ver A ver si con mi flash Para que vean cómo se ve Y... Así se va Así va quedando La música de fondo Está bien Bien rockera Está bien metálica Sí Es metálica Y luego mi pastel negro No, no, no Paso siguiente Es calentar ¿Qué calentaste aquí? ¿Qué es? Agua Ah, es agua Es que uno nunca sabe Después, ¿qué tal si era otro ingrediente? Y esto, ¿qué es? Calua Calua Un shot de calua Un shot de calua ¿Qué es alcohol? Alcohol de café Ah, es alcohol de café Entonces sabe diferente, ¿no? ¿No es el que lo hago así como en manteadas y así? Eh... Creo que es regular Bueno, depende ¿Y eso que le pones, qué es? Nutella Ah No, no Creo que es una de cacahuasca Sí No, de avellana, ¿no? Esta es el... Calua Creo que solo tú no lo conoces, Ana Sí, de hecho El calu Una vez me iban a probar un preparado Pero era café O sea, sí te digo, es un tipo malteada pero con alcohol Y me dijeron que era un alcohol de café Solamente así me dijeron Ah, es eso Y esa es... Crema batida Chantilly Ey, amigos, así quedó, miren Ya está Bien listo Lo metimos al horno ¿A cuántos grados lo metes? Lo pones a 180 grados, ¿no? Ajá Ok Lo metes, lo sacas y queda de esta manera Queda muy bien, se ve muy delicioso Y ahorita le vamos a poner el chantilly Les explico, lo voy a partir en dos Porque va a ser de dos pisos Ah, el que estábamos preparando, ¿no? Ajá Y esto es para que quede más jugoso Sí, que no quede seco, ¿no? Ah Yo creí que se lo ibas a tirar todo así a la malagueña Y es poco a poquito Sí, porque si no, no lo va a absorber, ¿no? Ah, ya Exacto Entonces, vas a hacer eso mismo a los dos panes, ¿no? Sí Bueno, ahorita que ya esté, se los muestro Así es como queda Se ve muy rico Hace un rato pareció un mega Mordisco Mega mordisco Y le está poniendo chispas Quedó muy rico Bueno, no lo he probado Pero se ve muy bien Y bien, como pudieron ver Ya terminamos de hacer el pastel Y quedó muy bonito Se ve bien rico La verdad, te la rifaste Yo creo que tu novio se va a poner bien feliz Cuando veas el pastel Y... Bueno, les voy a dejar las redes sociales aquí De Loesa Solo tengo mi Instagram Ok Su Instagram Es muy famosa en Instagram, ¿eh? No es cierto Se toma fotos muy bonitas Ahí, pasen a verla, por favor Y bueno, nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado el video Regálenme un like Un comentario Y... Si conoces mi casa Ponle like Si no, dislike No es cierto, no es cierto Bye